Desde el momento que sube al escenario, es electrificante Shakira. Presentado por Verizon Wireless. La gira fijación oral. 15 de agosto, Staples Center. Viernes 18 de agosto, Arrowhead Pond de Benaheim. Con invitado especial, White Club. Compra el CD de Shakira. Fijación oral 2, en tiendas ahora. Para la oportunidad de comprar tus boletos antes que salgan a la venta al público en general. Visita Shakira.com ahora. Presentado por Verizon Wireless.